Amado Pastor Pedro Piñeiro y su hermosa congregación, sus líderes, ciertamente queremos aprovechar este momento para darle las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por esta demostración de solidaridad, de bondad y misericordia que ustedes han tenido, no solo con nuestra iglesia local, sino con todas las personas que hemos podido bendecir, como les vamos a estar relatando a través de este video que hemos creado especialmente para ustedes para que vean cómo ese gesto alcanzó y tocó no solo nuestras vidas, sino cantidad de vidas que tenían necesidad en este momento donde estamos pasando por una crisis humanitaria nacional sin precedentes en Puerto Rico. Verdaderamente el paso del huracán María el 20 de septiembre nos provocó una devastación tremenda a nuestra isla de Puerto Rico. Muchas vidas perdidas, entre ellas murió el padre del pastor, mi esposo, muchas viviendas que perdieron sus techos, otras totalmente destruidas. Toda la infraestructura de la isla caída, colapsó al día de hoy, más de 70 días que transcurrido el huracán, todavía no tenemos luz, solo en algunas áreas bien aisladas es que ha podido llegar la luz. Y verdaderamente nosotros estamos tan agradecidos de saber que ustedes no se olvidaron de esta isla y de nosotros los hermanos puertorriqueños. Realmente estamos tan agradecidos de que ustedes se acordaran de sus hermanos aquí en Puerto Rico y que pudieran entender, como quizás van a ver a través de las fotos o han visto ya, que ha sido una devastación nunca antes vivida en Puerto Rico y que es reconocida a nivel de otros países. Así que estamos bien agradecidos, hermanos, y no hay palabras para expresarlas. Sabemos que este furgón, desde que Dios lo puso en el corazón de usted, Pastor Pedro y de todos sus líderes y la iglesia, de enviarlo a Puerto Rico, esto iba a traer una gran bendición para muchas personas, como van a ver a través de este video, cómo fueron bendecidas tantas vidas. Todos nuestros hermanos se unieron en la iglesia local. Así fue. Y fue como una unidad del espíritu. Sabiendo que Dios nos estaba enviando algo desde la República Dominicana cuando ese furgón se abrió y vimos cómo estaba repleto, lleno a capacidad, amado. Con mucha agua, como decía el Pastor en las conversaciones telefónicas. Mucha agua buena. Agua de calidad, nos decía, Pastores. Tantas provisiones. Unas estufitas de gallo y unos tanques que, gracias a eso, muchas vidas aquí en Puerto Rico hemos podido comer caliente, comida caliente, mosquiteros, hasta generadores eléctricos. Hermanos, ustedes no se olvidaron de ningún detalle y yo quiero decirles que ustedes sepan que cada cosa que estaba en ese furgón era exactamente lo que nosotros necesitábamos. Se compugió nuestro espíritu cuando se abrió ese furgón y verdaderamente ustedes marcaron nuestra vida y seguirá marcada y sabemos que es el Señor. Gracias. Al recibir ese furgón, primeramente quisimos impactar, como me lo pidió el Pastor Pedro, a la iglesia local. Y estando en esa distribución una noche meditando en mi casa, en la oscuridad, sin luz, el Espíritu Santo me decía, te estoy probando en una mayordomía sobre ese furgón. Quiero que lo distribuyas con justicia y equidad. Y luego de que repartimos en la iglesia local, le dijimos a los hermanos, ya todo lo que hay ahora en adelante es para bendecir a otros hermanos que el Señor ponga en nuestra comunicación para así hacerlo. Y cuando comenzamos a orar y empezamos a hacer llamadas y empezó personas a llamarnos a nosotros, empezamos a ver una dinámica poderosa del Espíritu Santo trayendo a nuestros corazones, y enlazándonos con pastores, con líderes comunitarios, que nos dirigieron a los lugares de mayor necesidad. Comenzamos por el pueblo de Maunabo, donde creo que le envié una foto, Pastor, de la devastación que sufrió una de las iglesias pentecostales, MI, de aquí de Puerto Rico, donde su techo se colapsó y lo perdieron todo. Allí cuando fuimos, fue una gran bendición ver cómo las personas más necesitadas pudieron aprovecharse de la bendición que ustedes enviaron, que ustedes se dejaron mover por la mano del Señor para bendecirnos. De ahí los equipos de trabajo pasaron a Río Grande, Corozal, Camuy, Utuado, Levitán, junto a Baja, bueno, cuántos pueblos, y van a estar viendo la foto, de lo cual vamos a constatar de que la ayuda que ustedes enviaron ciertamente fue del Señor y fue de gran bendición, y por eso queríamos expresarle esto, para que sepan lo que su ayuda logró impactar al pueblo de Puerto Rico. Sí, amén, así ha sido, Pastor y Congregación. En este recorrido, nosotros organizamos 12 equipos de trabajo de la iglesia local, y les asignamos unos pueblos a los cuales también nosotros asistimos, algunos de ellos. Dios te bendiga, estamos aquí en representación de nuestros pastores Lisi Sintrón y Roberto Bonilla, trayendo los suministros que el Pastor de Santo Domingo, Pedro Piñeiro, nos envió hacia Puerto Rico para hacer entrega a comunidades que tuvieran necesidad. Ellos fueron a todos estos pueblos, que buscamos que fueran los más que han sido impactados y destruidos, con su inventario que se le asignaba para cada pueblo, y las provisiones, las hojas que también se hicieron para que las personas firmaran si recibía su estupita, si recibía su mosquitero, si recibía el Pastor o la localidad un generador eléctrico, las compras, hemos preparado más de 686 bolsas y seguimos preparando, porque es que esto se multiplica, amados hermanos, porque cuando es Dios hay multiplicación. Y quiero que sepan que nosotros hemos contactado, como dice el Pastor, esos líderes comunitarios y buscamos que la iglesia se envolviera en esas localidades juntamente con nuestra iglesia. O sea, no fuimos allí, fuimos en el orden de Dios, dirigidos por Espíritu Santo, porque uno lo sentía, como Dios le comunicaba y enlazaba a uno con unos enlaces a través de la isla y la ayuda llegó, llegó a donde más se necesitaba y van a ver las fotos de las personas verdaderamente necesitadas recibiendo esa ayuda que provino de ustedes y que Dios le puso en el corazón. Pastor Pedro, amados hermanos, líderes, los que estuvieron a cargo de este proceso, los que de alguna u otra forma nos bendijeron con su esfuerzo, su ayuda monetaria, trayendo cosas para llenarse de furgón, los que oraron. Estamos bien agradecidos porque hemos visto la mano del Señor de una forma extraordinaria. Hemos visto cómo en medio de esta crisis la gente, cuando llegábamos a esos campitos, a esos lugares apartados, sus ojos brillaban de esperanza de que alguien se acordó de ellos. Y siempre a todos, a cada uno le decíamos, no, la bendición primero nació en el corazón de Dios. Pasó a través del corazón de nuestros hermanos allá en la República Dominicana y luego llegó a nosotros. También que ustedes hayan venido y yo sé que Dios está con ustedes porque están haciendo una magnífica labor. Eso es muy importante. Agradecido de todos los bienes que han hecho por nuestra comodidad, ¿verdad? Porque verdaderamente la hermana se preocupó bastante en ayudarnos, ¿verdad? Y los pastores. Queremos extenderle de verdad una expresión de gratitud muy grande porque jamás Pastor Pedro y líderes y hermanos de la Iglesia Buenas Nuevas de Santo Domingo jamás se nos va a olvidar este gesto que ustedes han tenido, no con nosotros, sino con el pueblo de Puerto Rico. Tony, ten cuidado con ese palo a tu derecha. Tony, ten cuidado con ese cable a tu izquierda. Tony, métete por debajo de estos palos. Tony, vete por la orilla de la cuneta, te vas a ir hasta aquí de agua. El Dios que me levanta, el Dios que me restaura, el Dios que me da completa libertad. Su sangre me levanta, su sangre me restaura, su sangre me da completa libertad. Yo nos sentimos honrados, nos sentimos muy privilegiados de haberlos conocido y que el Señor a través de ustedes nos haya seleccionado a nosotros para hacer una gestión tan hermosa como la que pudimos vivir en estos días que nosotros repartimos estos alimentos, estas provisiones, como bien dijo mi esposa, que fue totalmente completa exactamente la necesidad de lo que aquí había. El Ministerio Adoradores de Cristo, juntamente con nuestros hermanos allá en República Dominicana, por la gran bendición de llegar hasta aquí y podernos bendecir con compra para algunas familias en esta linda mañana. Cristo y a los hermanos de la Iglesia de República Dominicana, quiero que sepa que sorprenda y llegó a la Iglesia de Dios, Micho Bauer Castillo de Esperanza, y yo, Vardo García, pastor de esta Iglesia, por la gloria de Dios, le damos las más expresivas gracias. Queremos agradecerles a la Iglesia de Santo Domingo, a nuestros hermanos de Santo Domingo en República Dominicana, el poder brindarnos la ayuda que nos han brindado para Puerto Rico. Gracias a la Iglesia Adoradores de Cristo, de Guaynabo, que nos está sufriendo, y a los hermanos de allá de la República Dominicana, que han hecho la gestión de sembrar esta bendición en el pueblo de Camuy y allá en el pueblo de Ucuado, y vamos a estar visitando hogares que muchos de ellos perdieron el techo, y hay una gran devastación en la parte central del país, pero sabemos que la Iglesia se está moviendo. Dios les bendiga a su hermano, pastor Irán Mestre, agradeciéndole a la Iglesia Buenas Nuevas en Santo Domingo por la ayuda que enviaron a Puerto Rico, y a la Iglesia Adoradores de Cristo aquí en Guaynabo, por ser el enlace para bendecir nuestra comunidad aquí en Peñapobre de Nahuago. Queremos agradecer de parte de la Iglesia Mítica en Amor y Verdad, de nuestra congregación y del pueblo de Guaynabo, la generosidad del pastor Pedro Viñeiro, quien nos envió estos suministros de alimentos y de agua para nuestra comunidad. Estamos agradeciéndole a los hermanos allá en la República Dominicana, por esta ayuda que nos han enviado, la cual estamos ya trabajando para hacer la llegada a las personas, ya que tenemos personas que perdieron todas sus casas, perdieron sus propiedades completas, perdieron... y tenemos gente que aún está durmiendo hasta los mismos cracos. Por tanto, esta ayuda que ustedes han enviado va a ser de grande bendición. Nosotros acá en Puerto Rico les agradecemos mucho por la bondad de ustedes de proveer de esta manera tan abundante, y les estaremos bien agradecidos. En esta ocasión pues me dirijo a ustedes dándoles la gloria y la honra al Señor y agradecerle a ustedes por la amabilidad que ustedes han tenido para con esta tierra, Puerto Rico. Así es que Pastor Pedro, líderes, hermanos, les abrazamos, y recuerde que cuando los vuelva a ver, un abrazo de cinco minutos para cada uno. Así es que estaremos un buen rato en un abrazo mutuo de solidaridad, sabiendo que el pueblo de Puerto Rico está muy unido a la República Dominicana, y por eso les amamos y les extendemos esto que hemos hecho en el día de hoy, de expresar nuestra gratitud para con ustedes. Que Dios me los bendiga abundantemente. Los amamos. El Dios que me levanta, el Dios que me restaura, el Dios que me da completa libertad. El Dios que me levanta para con ustedes. ¡Suscríbete al canal!